Derrama Señor tu bendición Gracias Jesús te damos por esta comida, por estos tres añitos de Sofía, por poder estar todos juntos Gracias por tu amor, dale comida 15 de julio de 2017 Tengo una nota en el celular que dice que me gustan las mujeres ¿Qué hicimos nosotros para que pase esto? ¿En qué no se equivocamos? ¿Qué hicimos mal? Como si fuese algo por lo que sentir culpa es como si fuese su culpa también Y me dice entonces no comprendo por qué es que tenés que cambiar tu imagen Si vos ya sos un varón Y yo le decía pero mamá no pasa por ahí O sea yo necesito verme de otra forma Nunca poder contarle a mi familia desde los 21 hasta los 22 o 23 Estoy con alguien o me estoy conociendo con alguien porque era algo tabú Era algo que no podía pasar Que yo lo podía hacer pero mientras esté lejos Mi familia me exigía demasiado el comportarte como una nena Comportarte como una nena, usa vestidos No abras las piernas para sentarte, no hables así Y lo único que pude decir así con muchísima fuerza Como sacándome de las entrañas fue como Soy trans Y dije eso y simplemente empecé a llorar como un marrano Papi estoy en la pileta 19 de noviembre de 2017 Se lo conté a mi mamá Me respondió que me ama igual Y después no me dijo más nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!